Bueno, pero ahora en la siguiente nota nosotros recordaremos la masacre que ocurrió en mayo de 2011 en la finca Los Cocos, La Libertad Petén, de lo que le estábamos hablando. El 14 de mayo de 2011 ocurrió una matanza por el grupo armado contra campesinos que laboraban en la finca Los Cocos, La Libertad Petén. El hallazgo fue reportado por varios pobladores que se acercaron a la finca para comprar queso y crema. Sin embargo, lo que encontraron les erizó la piel. En el patio de ese inmueble vieron los restos de las víctimas. Las fuerzas de seguridad calificaron de macabro el descubrimiento de 27 personas asesinadas y decapitadas. El acta del procesamiento de la escena del crimen cerró así. Un cuerpo completo, 26 cuerpos sin cabeza y 23 cabezas. Fueron asesinados 25 hombres y dos mujeres que estaban atados de las manos y de los cuales 26 habían sido decapitados. Esta noticia dio la vuelta al mundo y en pocas horas, diarios de México, España, Centroamérica, Colombia, Perú, entre otros, reportaban el hecho como el hallazgo macabro en Guatemala. Bueno, y más adelante en otro tema, la Policía Nacional Civil rescató aún con vida a una menor estudiante. ¿Quieres saber qué ocurrió? Más adelante se lo contamos. Bueno, y ahora nos vamos hasta Xuchitepeque. Vea usted el colapso de los drenajes, inundaciones que han provocado las fuertes lluvias en Xuchitepeque. Así que hay que tomar las precauciones del caso porque calles y avenidas del casco urbano han sido afectadas. Esto en el municipio de Río Bravo, en el departamento de Xuchitepeque. Tómelo en consideración porque vea usted, hay un colapso total de los drenajes que está provocando muchas complicaciones en calles y avenidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!